Bueno y el alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Lallín, está seguro de que será el nuevo gobernador de su estado y ya tiene su plan para acabar con el arco. Esto fue lo que le dijo a Rosa María Orbach. De visita a los estudios de Estrella TV y en entrevista cierre de edición, Hilario Ramírez Lallín asegura que los escándalos grabados en video no le interesan. Ya pidió disculpas, pero quien no quiere, lo tiene que aceptar tal y como es, mujeriego y parrandero. Soy una persona que cuando tengo un evento y la gente está tomando, pues ni modo que le diga salud a la gente con un vaso de leche. El amigo Lallín dice que no necesita ningún partido político para llegar a ser gobernador porque todos los que gobiernan, según él, lo hacen al revés. Mucho gobernante empieza de arriba hacia arriba y creo que no es así, lo digo con mucho respeto, es de arriba hacia abajo, cuidando todos los sectores. No quiere meter a los narcos a la cárcel, sino convertirlos para que cambien. Porque el Chapo es igual que como cualquier persona, o sea, platicar con él y llegar a un acuerdo. De llegar a ser gobernador de Nayarit dice que no habrá hambre en su estado. Ir equilibrando todo para que todos tengamos un pesito dos en la bolsa, para que en todos los hogares chille la cazuela con pollo. Y sobre los migrantes tendrá su apoyo incondicional porque él también fue mojado. Yo hace 20 años también fui mojado, la verdad una madriza que se la lleva uno por el sueño americano. Hilario Ramírez se quedará este fin de semana a convivir en un evento con más migrantes nayaritas. Después regresará a su estado, veremos si en un futuro sus deseos se cumplen. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición.